perfecto Néstor, Antonia mi nombre es Humberto Fuentes de Mundo Películas que gusto conversar igual pues perfecto me dijeron que podía convencer inmediatamente así que voy vamos estamos en este momento conversando con Antonia C. Jersey y Néstor Cantillana los protagonistas de la audio serie Sensaciones de Spotify Caso 63 Antonia, Néstor que gusto y gracias por darnos estos minutos para conversar de esta ya tercera y última temporada tercera y última tú lo has dicho, lo que le da un sabor medio nostálgico también ha sido una experiencia tan límida uno no quisiera dejar de vivir temporadas de Caso 63 pero Julio quiso hacer una trilogía que es un número bastante alquímico para hacer verdaderas joyas y es lo que yo creo que él hizo con Caso 63 con los guiones y bueno nosotros aportamos desde lo que sabemos hacer ¿y cómo ha sido a jueces esa sensación esa sensación de éxito internacional que ha tenido la audioserie con versiones locales en diferentes países y sobre todo con una versión en inglés que producirán y protagonizarán Julian Murray y Oscar Isaac es fantástico saber que una ficción que nace en nuestro país con gente tan talentosa en todos los ámbitos como el guión la música de Mogwai el diseño sonoro de Francisco Tapia Gabriel Polgatti en el fondo hay mucho talento en nuestro país y creo que es súper es súper bueno ver que eso tiene repercusiones a nivel internacional es loco no ver o sea como imaginar me da curiosidad me gustaría mucho escuchar la versión por supuesto la versión hindú la versión en portugués también y por supuesto la de estos actores tan conocidos que uno ha visto tantas veces en el cine pero es fantástico es muy es muy estimulante y y a juicio también de ustedes como actores ¿cómo ha sido? ¿qué desafío les ha tocado tener en manos respecto de una audioserie respecto de otros productos más audiovisuales como puede ser una serie de televisión una teleserie o una película en el fondo? yo nunca había trabajado en una audioserie fue mi primera vez el 2020 así que no sabía cómo se hacía la verdad y nadie sabía cómo se hacía de hecho caso 63 no tenía director ni directora la hicimos entre nosotros era realmente un experimento en un momento en que no sabíamos nada de qué venía o sea si nosotros íbamos a poder volver a actuar en un teatro o si yo estaba en una iba a ser la jauría también se fue para la casa íbamos a poder volver a encontrarnos en un set entonces aparece esta forma de hacer lo que es condición humana que es contar historias y es muy impresionante como durante la pandemia y los encierros de alguna manera empezaron a generarse contenidos de ficción como se podía por Zoom estas audioseries y cuando empezamos a trabajar nadie sabía cómo hacerlo entonces lo fuimos investigando lo fuimos descubriendo juntos juntas juntos y fuimos generando un sistema que además después cuando ya pudimos ir a un estudio ya teníamos las condiciones de reunirnos lo replicamos seguimos trabajando de la misma manera con el mismo método que descubrimos en el 2020 en esa precariedad que es como nace Caso 63 ese romanticismo no lo soltamos nunca además hay una hay una cosa que independiente de lo técnico independiente de que finalmente el auditor solo escucha nuestras voces nosotros cuando estábamos incluso en la primera temporada en nuestras casas por Zoom con un estudio chiquito igual nos comprometíamos completamente digamos y después cuando estábamos en estudio también lo dimos todo digamos no es solo no es solo un trabajo técnico vocal de donde colocar la voz o un poco más agudo un poco más bajo no sé nosotros teníamos un material potente al que había que hacerle justicia y tratamos de involucrarlo digamos lo mejor que pudiéramos es que yo no pude evitarlo la verdad es tan potente la historia y mi oficio tiene que ver con con reaccionar a lo que mi compañero me está diciendo con encarnar que aunque estuviera sentada estaba todo mi cuerpo involucrado estaban mis emociones involucradas estaba mi psicología involucrada de la misma manera que cuando filmo con imagen digamos lo que se pone en juego lo que se puso en juego y yo creo que por eso pasa que uno lo escucha y es verdad porque lo que está en juego es lo mismo de nuestro oficio también estamos hablando de un producto de ciencia ficción que como como se leyó y como se escuchó pero que también escapa de la misma ciencia ficción o sea también estamos hablando de un producto dramático que que nació en pandemia que nació con el COVID en el fondo sí sí que además este este formato de ciencia ficción tiene tiene claro por un lado todos esos elementos pero por otro lado tiene que la genialidad de Julio Rojas como guionista es que lo conecta con cosas que sí están sucediendo entonces como que borra los límites de que que es real y que es ficción piensa que como como contaba la Antonia digamos muchas de las cosas que nosotros grabamos en la primera temporada después con respecto al COVID empezaron a aparecer estas variantes Omicron se habló de Pegaso en algún momento y cuando ahora el COVID parece ir en retirada aparece la amenaza nuclear que también está súper presente como tema en la tercera temporada entonces realmente es como claro es ciencia ficción ese es el formato pero también estamos hablando de de cosas que nos cruzan y que yo creo que si esta audioserie tiene el éxito que tuvo que sigue teniendo es porque es porque logró conectar con cosas profundas del ser humano en relación al amor en relación a personas que en distintas líneas de tiempo están destinadas a encontrarse una y otra vez y esta sensación de incertidumbre todavía nos golpea como humanidad en el fondo citando a Marte en todas las líneas del tiempo tal cual imagínate bueno muchachos muy agradecidos estos minutos y a quienes nos están viendo y escuchando invitadísimo a que escuchen y que se introduzcan al mundo de Caso 63 Néstor Cantillana Antonio Seger muchísimas gracias gracias a ti gracias a ti y disfruten esta tercera temporada que está increíble les va a volar la cabeza